El presidente de la bancada justicialista, el diputado Jorge Matzkin, encuentra nuevas dificultades para aprobar el paquete de medidas económicas. El subbloque que responde al exgobernador, Ramón Ortega, ya anticipó su voto negativo. Hemos elaborado un documento que se lo hicimos conocer al presidente del bloque justicialista en lo que respecta a la edad jubilatoria de la mujer y en lo que respecta al tema Yacyretá, que no lo vamos a votar así como ha sido votado en el Senado. Otros legisladores ya adelantaron un duro debate en el seno del bloque del PJ. El problema principal, el impacto negativo de algunas medidas anunciadas por el ministro Roque Fernández. Lo que pasa es que tener cuidado acá, no ser cabalistante y ahora ser anti. Pero yo creo que esto no, porque creo que esto merece una discusión a fondo y creo que el peronismo, si logramos ordenar un esquema común, vamos a votar todos juntos.